Muy buenas, soy JD, bienvenidos a un nuevo gameplay y con traveso de Minecraft y las aventuras del ninja novato Bien, como estoy viendo, tenemos luna de sangre A ver, así Ostras Que guapa se ve la luna así, ¿no? Mola Vale ¿Qué vamos a hacer en el capítulo de hoy? Hoy, nos vamos a liar con la casa porque estoy harto de tener los cofres ya aquí metidos, ¿vale? Estoy hartito Y ahora os voy a enseñar los avances que hemos hecho en la casa, ¿de acuerdo? Vete, te voy a ponerme esto Pues si no ve, vale A ver, estáis viendo Así va a ser la casa A ver, todavía no tengo decidido A ver, eso sí, un espacio allí, otro aquí Aquí vamos a meter lo que son los hornos, etcétera, ¿vale? Vale, aquí tengo los huecos para meterlos en los hornos Bueno, sí, los cofres Que por cierto, que por cierto Ahora sí que los voy a meter en ordenado y ya se me Por fin se me va a quitar el toque ¿De acuerdo? Se me va a quitar el toque Voy a comer Vale ¿Ya está? Vale ¡Ay, Dios mío! Vale, vamos a ir poniendo cofres Vale, venga Ah, por cierto, como estáis viendo tengo el inventario un poquito petadito, cosa que me da mucho coraje Esto me lo acaba de dar Un zombie, ¿vale? Un zombie que no sé cuál es Un zombie de un mod Que me lo ha cargado Y me ha dado dos de hierro No sé No sé cómo se llamaba A ver, no me ha entretenido mucho en mirar cómo se llamaba Me he liado a guantazo Y lo dejo fino Vale Lo primero sería dejar ¡Ay, espérate, espérate, espérate! Que yo tengo Tengo aquí el cristal para ir poniendo también la casa Pero bueno, eso no me importa ahora mismo Vale, vamos a ver ¡Hostia! Ah, vale Vale, 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 va Vale, 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 va No, no tengo más cofres Vale, pues nada Vamos a ir Este Vamos con este mismo Que es el de la roca Me da mucho Me tengo que acasar Porque me da mucho coraje Lo que es el doble salto Este que me hace automático He cogido el cof El Dios, que trabajito me ha costado coger el cofres Vale, ese que tengo uno aquí puesto, ¿vale? Pero A mí me gusta ordenarlo Ahí es donde muestro mi top, ¿vale? Me gusta ordenarlo de esta manera En el primer cofres de aquí La piedra No, el bloque de hierro, no Esto Esto Por ahora no Vale Vamos a ir poniendo Voy a poniendo así La lana La lana Bueno, espera Sí, sí Voy a ir quitándome cosas de encima La tierra La arena Mejor dicho Vale Vamos a coger Joder, que lo he dejado aquí Me cago en la puta Nada Venga, vamos a ir metiendo cosas en cofres, ¿vale? Me pareció ver algo por allí Aquí vamos a meter Lo que son Las cosas de Minecraft Las normales Como son estos Los brotes Bueno, los brotes Vamos a meterlos por lo pronto La escalera Vale El cubo en este me lo tengo que quedar Esto también Voy a meter las armaduras también Porque como ahora mismo no Y todo esto No tengo otro cofre Pues lo vamos a dejar así mismo Vamos soltando Espérate Ya he puesto Voy a hacer una cosa Como tengo ya Los sitios perfectos Ya han dibujado Para hacerme Lo que son Los Los hornos, etc Voy a ir poniendo también Ah, vale Aquí Aquí vamos a meter Los materiales gordos Lo importante Esto lo voy a meter Porque vamos No tengo más remedio Pero vamos También lo voy a meter ahí La lana No Esto Esto Vale Estrella Un fragmento de estrella El péridot Vale Aquí vamos a meter Vamos a meter ¿Qué dije yo que iba a meter aquí? Está pensando en meter No La lana Dije yo Está pensando en meter aquí Que no me acordaba Ahora sí Vamos a meter todo esto Vale A ver Ya me estoy Sentiendo un poquito mejor Aquí tengo ya las cositas ordenadas Aquí más A ver Uy Ya Un poquito mejor Venga Vale Primer cofre listo Ahora dejadme un poquito Y mientras termino Ponen los otros dos cofres Y nos liamos con la casa Hay que ver Ha sido irse la luna de sangre Y ya me va a estar más fluidito Ya no tengo tantos cortes Claro A saber lo que Vamos yo La luna de sangre Me parece a mí que es brutal Ya he cogido piedra de un lado De otro Y de aquí me falta esta piedra Esto Esto Y ya tengo La arena La vida tenía 8 de arena Vale Ya lo que es el cofre de la roca Lo tengo casi petado ¿Ve? Lo tengo casi petado Y esto me gusta ponerlo así Vale, vale, vale La arena tengo aquí Mármol lo tengo aquí Y aquí se va a tener Bueno, aquí creo que me cabe Lo de la arena Diría que sí Vale, vamos a cogerla A ver Aquí no tengo nada La arena Aquí Primer cofre listo Bueno, primer cofre listo O casi Casi listo Porque vamos Todavía me queda un montón Vale, voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa No, no, no No me voy a complicar la vida No me voy a complicar Porque soy carajote Porque yo soy tonto Vamos a hacernos cofres Ardona por saco Los cofres que tengo allí Menos mal que se pueden Ya poner los cofres así Puestos de esta manera En un caso dado De que me faltara Pongo aquí otro cofre Y fuera Aquí vamos a meter A ver, pero ¿qué dije yo? Aquí vamos a meter la comida Bueno, comida La comida la tengo yo Nada más que tengo Cuatro cosas Tengo más comida De los elfos Que otra comida Vale, este me lo quedo así En este A ver Tengo aquí Bloques Minecraft normal Las cosas Digamos Las cosas interesantes Aquí la comida Y en este Vamos a ir metiendo Las espadas Y eso Sí, bueno Vamos a meterlo todo aquí Vale Esto me lo guardo La escoba también Vale La madera Voy a tener que hacerme otro cofre Otro cofre de madera Voy a tener que hacer Para meter la madera Sí 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 Vale Esto no lo tenía yo pensado Porque es que aquí no me cabe La madera No me gusta ponerla ahí Hostia Que me ha asustado Puta Que me crece Que se va a caer A ver Y si se está viendo un poquito Debajo de la casa Ya tengo preparadas Algunas cositas Vale No las quiero enseñar todavía No las quiero enseñar todavía Vale Pero va a ser grande Va a ser muy grande Vale Dejame un segundito Y pongo los cofres ahí Y ahora para ir y volvemos ¿De acuerdo? Venga Hasta ahora Ya lo tengo puesto aquí Y voy a poner los cofres Vale A ver ¿Cuál es el que está más vaciote? ¿Dónde están todos los...? Es que no quiero hacer más cofres Es que es una tontería Vale ¡Ula! Dios Con el puñetero salto automático Me da un coraje horroroso De verdad que me da mucho coraje ¿Está bien? Sí Tengo que dosir Con los dos cofres Está bien el salto automático ¿Vale? Está muy bien Pero... No veas No veas Joder Vale Oye Es minimalista ¿Vale? Este... Esta zona de... De los cofres Y esto es minimalista Pero... Me gusta Me gusta ¿Vale? Que por cierto Tengo que cambiar también las luces Bueno, luces Tengo que quitar las antorchas Y poner el glowstone O... Candil ¿Cómo se llama? ¿Lámpara? No me acuerdo Vale, voy a meter aquí Madera Madera Espera, espera Escalera de roble ¿Esto dónde lo he cogido yo? No sé Bueno, aquí no hay No, aquí Vale Ay Dios ¿Qué trabajo me ha llevado esto? La leche Bien Como estáis viendo He eliminado todos los cofres Estos no ¿Por qué? Porque este es el que tienen Los libros de encantamiento Y... Hostia Tengo que hacerme Para las armaduras Vale Eso es otro momento Tengo los libros de encantamiento Que no quiero ponerlos aquí Quiero ponerlos cuando tenga la zona Digamos de encantamiento ¿Vale? La mesa de encantamiento Y todas las... Pues todo eso rollo Esto lo he puesto aquí afuera Porque... Adentro me cabía Bueno No sé si quitarlo De... O ponerlo de otra manera Ya lo veréis Ya lo veréis Me tengo que hacer cofres ¿Vale? Un segundito Tengo aquí Bien Voy a enseñaros todos los cofres ¿De acuerdo? En este como habéis visto La roca La piedra La arena Y toda esta cosa ¿Vale? Aquí las cosas Digamos de Minecraft Las normalitas O sea... Como son Las cizallas La silla a montar Los huesos La pluma Y todas estas cosas Es que por cierto Me tengo que hacer flecha Ya por esto lo voy a coger ¿Vale? Un pedernaba En este En este todas las cosas Digamos valiosas Como es el diamante El hierro Lo tengo un poco desordenado ¿Vale? Los tres bloques de nederita Que no los he utilizado Ni los voy a utilizar ¿Vale? También tengo aquí El totem este Mi hipoglifo Que por cierto Ahora lo enseño Lo enseño Esto de aquí El libro de De la experiencia Que lo tengo petado La mesa de pociones Y todo esto En este La comida Y aquí es donde Tengo dos patitas De cangrejo Es decir Dos patitas de conejo ¿Vale? No creo que sea bastante Para domesticar al hipoglifo Así que hasta que no tenga más No pienso abrir Y soltar el hipoglifo Y en este Lo que son armaduras Armaduras de caballo Las espadas Y toda esta cosa ¿Vale? Vale Dicho lo cual Voy a coger Un segundo Me voy a hacer la flecha Porque nada más que puedo hacer Una que no tengo más Así Tengo ocho flechas Vale Una mierda Vale Eso es Ney menos Ahora vamos a coger Más piedra Aquí Vamos a hacernos Otros cofres Vale No sé si No sé si hacerme más cofres ¿Vale? O O directamente Esperar A encontrar ¿Cómo era? No me acuerdo ¿Cómo se llama? Espérate Esto No, el ahumador No Bueno, el ahumador Sí me lo puedo hacer Este El alto horno Ostras ¿Y esto? ¿Esto qué es lo que es? Nebo Para quemar la comida Está bien Entonces Me vendría mejor Fabricarme Dos altos hornos Y dos ahumadores ¿No? No lo sé Por lo pronto voy a hacerme Los hornos Normales ¿Vale? Y al otro Lo iré pensando Vale Yo lo tengo hecho Porque de todas maneras Puedo ponérmelo ahí encima Vamos a ponerlo No sé El ratón este Me está yendo Un poquito Raro No sé Le doy para arriba Y me hace No veis Me hace un momento Muy raro El ratón mío Vale Esto lo tenemos aquí Todo listo Bueno Piedra necesito llevarme siempre Como estáis viendo Tengo aquí cristal Que es lo que vamos No vamos a poner cristal Vamos a poner panel de cristal Me gusta más El panel de cristal Que el cristal Vale ¿Yo qué iba a hacer ahora? Ah Vale Esto Esto se supone Que me quita la dificultad En 10 ¿Vale? Bueno Yo no lo sé Vamos a probarlo 25 Sí Me ha quitado La dificultad La tenía en 100 y pico Creo que era Y ahora tengo en 84 Vale Guay Este No lo sé Lo que me hará Uy Lo vamos a probar ¿Vale? No sé si No sé Vale Uy Me ha quitado la dificultad Tengo 74 Muchas gracias Ya pues Vamos a hacernos Más corazones A menos Creo que me Un corazón más me da Bueno Tengo tres corazoncitos más Bueno Dos Dos Tres Me ha dado dos No hay caña Que no tenía experiencia Bastante Bueno A ver Tengo experiencia más que de sobra Metido en el libro Tengo experiencia más que de sobra Metido aquí dentro Pero Que caña No me he dado cuenta A ver Ahora se supone que estoy bien Tengo Tengo Tres filas de corazones Yo que sé Vamos Vamos a guardar esto Aquí mismo Oh Que me encanta Me gusta Me gusta Me gusta Y este me gusta Sigma A ver Como digo El chiquitito No es Eso Pero Me gusta Me gusta Me gusta Como es Uy Y ahora Vamos a aliarnos Con la casa Vamos a poner cristal Una vez que ponga cristal Lo que me gustaría hacer Es ir a una cueva Pero no una cueva esa por mi Si una cueva natural Vale Ya sé que eso es casi morir Pero Quiero Porque no me he metido Creo que ninguna Creo que no Vale Vamos a hacerlo rapidito Vamos a hacernos los paneles Vale Vamos a hacernos Aquí me va a salir un millón de paneles Y eso lo cual Vale Si, si Ya sé El libro de receta Y todo lo rollo Vale Lo que voy a hacer Me parece En esta En la planta baja Vamos a poner Cristal normal y corriente Y en la de arriba Que va a ser La zona de la habitación Donde va a estar mi cama Ahí a lo mejor Ponemos otra cosita Vale Bien Bueno Vamos a empezar Se ve Yo me creía Que no se vería El marco Yo me creía No se iba a ver El marco Pero bueno No está mal No me disgusta La verdad No me disgusta Vale Venga Vamos a Vale Ahí está Ya está todo cristalado Me gusta Me gusta Me gusta Lo que sí le voy a poner Es una capa arriba Vale De madera Sí Que por cierto A ver Donde está Tenía como Cinco stacks De 64 Vale Porque en la zona De las ovejitas Bueno En la zona De las ovejitas He plantado Los brotes A ver Los brotes Estos Y con el polvo De hueso Que también Los carranos Del dragón También En el tapa 4 También suelta Polvo de hueso Y Me hice Los troncos Estos que hice En la temporada En el minecraft anterior Los troncos Estos grandes De abeto No vean La de madera Que suelta Eso Es horroroso Vale Espera Te voy a coger 42 Vale No creo Que con 64 No se Vamos Esto es del dolor Ahora sí que Me gusta El saltito Este Este Ahí A ver A ver Como se ve Esto se va a ver De lujo Se va a ver De lujo La casa Que guapa Está Ya esto Está listo Vale Vale Y el último Perfecto Anda Que no Que coraje me da La realidad Está aquí En el medio Ah por cierto Aquí he tenido Que poner Ventana Esta Vale Sí Sí Vale Voy a poner También he cogido Las puertas Ah por si Bueno ya No recuerdo Que mod era Con el que le daba Y se abría La puerta No me acuerdo Vale Vale Voy a hacer una cosita Esta Tengo aquí Porque me da Esta es una placa de versión ¿No? Sí Me da mucho corajito El tener que entrar y salir Entrar y salir Ahí A la entrada Bueno ¿Qué le voy a hacer? A la entrada No 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 Vale Bueno De todas maneras Fuera se la podría poner Porque Tontería No va a entrar nadie aquí Oh Hostia Espérate Aquí no he puesto yo nada Este de aquí No sé Para hacer la separación Para hacer la separación Lo veo mejor Vale Vale Vamos a soltar La lana Soltamos Esto Que lo sabía que no lo encontraba Y la madera Vale El cristal Lo bro Esto lo voy a meter aquí dentro Sí Aquí me lo voy a meter Porque no tengo sitio En el otro lado Vale La cama por cierto Vamos a cogerla Vamos a quitarla de aquí Vale Vale Vamos a ponerlo en la cama Que Mi cama tiene que ir arriba Vale Arriba Y yo diré Que le voy a poner aquí El dormitorio Le voy a poner aquí encima Pero por lo pronto Vamos a poner la cama Aquí Me gustaría estar en nuestra cama Vamos a dormir Y nos vamos a ir A una cueva Bien Ya tenemos A ver Tengo 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 de todo La armadura La tengo A ver Me da mucho coraje Repetir una palabra Como digo A ver O vale Vale La armadura Tengo un poquito mierdi La tengo ya un poquito para allá ¿Qué ocurre? Que como la armadura Está un poquito Está cheta ahí Ya con los efectos Que tengo Que me he puesto Y la durabilidad Y la armadura O sea Es un poquito así Pues la voy a dejar Tal y como está No voy a cambiar el mod Que podría cambiarlo Y que se reparara Pero la voy a dejar así Para que sea complicada ¿Vale? Porque si no es muy sencillo Me hago pum pum Y del tirón Otra cosa es que Cuando la metas en la mesa De encantamiento Cuando la metas en la mesa De encantamiento Pues sí De lujo Eso que me lo de todo Vale Vamos a quitarte a ti Vale Pues vamos a ponerlo dentro Vale Y ya del tirón Venimos para casa Nube casa Vale A ver Encontré cueva Por donde está la mina Donde yo estaba picando siempre ¿Vale? Esperate Me gusta esta foto Me gusta Ahí con la cama y todo Guay guay Vale Pues nos vamos a ir allí Y están En donde Las ovejitas Que le voy a quitar Lo voy a quitar Y lo voy a poner Lo voy a quitar Y lo voy a poner Donde la mina Para no tener que subir y bajar Subir y bajar Vale Ya estamos aquí Como estáis viendo Ahí está Todavía está soltando esto Cosa Fíjate Pula Que dice Tanto Buah Pues mira Ya ha puesto Verá Ya ha puesto Vamos a plantar A mí me gusta La tierra La tierra está Que pone Estos tipos de árboles Y bueno Uno más Gracias Mira Aquí que salen Tres arbolitos Estos grandes Vámonos Para abajo Por cierto Esto he dicho yo Que me lo voy a quitar Esto lo tengo que quitar Otro día Pero ya ahora mismo No me apetece Y nos vamos para abajo A la cueva Ya estoy aquí abajo Bien Perfecto Voy a poner el casarro este Vamos a ponerlo Aquí mismo No ahí no Aquí Cueva ovejil Ahora nada más Que me tengo que acordar Nada más que me tengo que acordar Que ovejil es esto No de donde es la ovejita Vale Como estáis viendo Tengo todo esto Rebintaído Creo que no me encontré Nada más A ver Yo vi la cueva Por donde No aquí no Ah dale Por aquí Aquí era donde Cogí yo La obsidiana Vale Y por cierto Porque yo sé que me voy a caer Vale Yo sé Yo me conozco Yo me conozco Lo que pasa es que no me gustaría No me gustaría quitar la lava No me gustaría Voy a ponerme esto aquí No me gustaría Así que lo que voy a hacer Va a ser quitar todo esto La visión nocturna Eh Dios eh A ver yo Como he dicho Uy la diamante Uy diamante esmeralda Ahí no me importa Uh Por poco Uy No ha llegado Vale Al final no hacía falta Pero bueno Por si acaso Una Poco se ha tirado mucho Vale A ver Ya estoy un poquito tenso Estoy un poquito tenso A que esto No me diga que esto va a terminar Ah no Ah vale Esa cueva mía Yo no Como Como digo No sé los enemigos Que tengo yo aquí A ver A ver los zombies Eso sí Pero creo que hay otros Ula Paso grieta Ostras Paso grieta No voy a coger Salvo que sea Salvo Espera Te voy a quitar la Ahí está Salvo que sea Diamante o esmeralda No voy a coger nada Salvo que sea Diamante o esmeralda No voy a coger Ok A ver Hierro Tengo bloque Tengo lingote Tengo de todo De todas maneras Sabría Donde los tengo O sea que Es para que así Se ha cargado un murciélago Ahí me ha dado La lista de murciélago Vale Aquí ni nada Esmeralda Guay Perfecto Si a lo mejor Voy un poquito más Eso es porque Joder Con el pico No da nada No es que me pareció Ver que había una mina Pero no Vamos a comer Amatista Bueno Hostia Mira la ha cogido Hostia No se me ha caído Esto encima De milagro De puñetero milagro Amatista No se ahora mismo Para que era No me acuerdo No me acuerdo Para que Vamos a seguir por aquí Pues la cueva Es fail Pero fail Uh Calle a Dios Menos mal Que tengo bloques Fail de cueva No Vale Ponto hasta nada Vamos a volver A la nuestra Vamos a volver A la nuestra Uh Que me caigo Ay por aquí Creo que había Si si Por aquí había otra cueva Vale 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 Ahora me acuerdo Bueno yo espero que sea cueva Al mismo no lo se A lo menos es la misma No parece La pila se le mola La cueva La cueva un poquito fail Pero bueno Lo vamos a hacer Vale Por lo menos para ir sabiendo el camino de vuelta Vale Puedo saltarlo Diamante 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 Vale guay 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 Esto si Vale Mola Ahora espero que no me de uno solo En serio Un puñetero diamante Oye Oye De cueva no Oye Oye pues Yo temía A la cueva que me fuera a salir otra cosa Pero no me ha salido nada Guay Vale A ver El oro Tampoco es que Lo necesite mucho Pero No le voy a decir que no ¿Verdad? Diamante Uy Diamante Digo Esmeralda Yo Otras veces no me había encontrado Tantas esmeraldas ¿Eh? En serio ¿Pero qué le pasa al pico hoy? No tiene ganas ¿Eh? ¿Dónde está? Zombie ¡Hostia! Me ha asustado tú ¡Muestra! ¡Joder! ¡Qué susto me ha dado el cabrón! ¿Me ha dado algo? Un corazón creo Blame zombie Ha sido víctima de mía Tío Cómo ha venido el tío Fleshado Un capitán Un capitán Un campeón de esos Es un mod ¿Vale? Es un mod Que convierte A algunos Enemigos En campeones O sea Como un rango superior ¿Me entendí? Ostras Sí que hay aquí Y aquí Yo lo cojo No sé si será más importante O menos ¿Vale? Yo lo cojo Por si acaso Aquí no me encuentro Una mazmorra ¿Eh? Ostras Esto está Puñito Murciélago Que me cago un tero Dolomite Sí Esto es lo de Esto es lo que Hostia No, 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 no No, no, no ¿Qué dice? ¿Qué dice? La garrapata Hostia 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 Ostras ¿Esto? Una danche Mira Me va a venir de lujo Porque ya había perdido Toda la esperanza Puñetera garrapata Esa ¿Cómo las toas? ¿Cómo las detesto? ¿Esto qué es lo que es? ¿Una danche? ¿O cómo va esto? Espera Te voy a comer Yo espero que no Se un cofre Campa Y me pegue Un reventón Y me quedé fino A ver cómo tengo La madura ¿En serio? ¿Esta mierda? Joder Pues vaya porquería ¿No? ¿Se puede ver Estirar un poquito más? No sé ¿Se habrá generado Malamente? ¿O es que es así? Pues por lo visto La cueva Ha sido Un poquito Ñe La cueva Un poquito Ñe Uh Ya estoy casi afuera Uy La pala va a morir Ya Venga Salimos ¿Dónde? Uh Eh No Allí no es ¿Dónde estábamos? Ah La velita está por allí Sí Pues mira Oye Es mol A ver Entro a una cueva Que No me ha hecho mucha gracia La verdad se dice No me ha hecho mucha gracia Aceptándolo del spawn De las De las garrapatas esas A ver si lo veis El pájaro ese Que está ahí encima de mi cabeza ¿Ese vicio tiene más mala leche? Ostras Te deja Se lea picotazo Contigo te deja fino Sus nula Pero el capítulo Lo voy a dejar ya De hoy Lo voy a dejar por aquí En el siguiente En el siguiente Nos vamos a meter En la dungeon Que tengo a mis espaldas En el siguiente capítulo Pero hoy Lo vamos a dejar ya por aquí Así que ya sabéis Si os gusta Dele like Compartid Suscribiros Para más Si no me vean el siguiente gameplay Adiós